alfredo estás con el capo nuevamente esto no es goce esto es compartir la emoción voy a mostrizar que la gente me pedía las compras del capo de black friday disculpen que tardó un tiempito tardó una semana porque la mayoría de las cosas las compré por internet listo así que tardaban viste por lo menos una semana tardan en llegar en llegar lo que es de amazon llega de toque viste pero hay cosas que las compré por medio de otras empresas y tardar un toque más viste así que tenía pensado hacer las últimas compras del capo porque hay otras cositas que compré que quizás no mostré y pero mejor digo eso vamos a hacer un vídeo separado para eso mejor hago viste compras de black friday y después hacer otro vídeo en otro momento para mostrar las últimas compras así que como fue viste black friday hace poco tiene sentido y la gente quería saber que compró el capo viste así que y una cosita es viste a veces en facebook muestro por eso siempre recomiendo a la gente si quieres saber a veces muestro cosas viste así que no hago vídeos viste quizás no vale la pena hacer un boxing viste muchos juegos la gente me dice un boxing del gran tefalto y la verdad que no trae nada viste hacer un boxing de una cajita no mucho no tiene sentido viste que últimamente no los juegazos no traen manuales nada entonces todo eso lo muestro en facebook y a veces pongo vídeos que todavía no están disponibles en youtube vídeos que tengo grabados pendientes hace poquito puse uno de un gameplay que se viste por online con el watchdogs y bastante gracioso pues la primera vez que jugaba en el modo online con un amigo el loco del out y saludos a la out y otra cosa antes de iniciar es lo de los saludos mucha gente me sigue pidiendo saludos pido disculpas pero está complicado porque es como que tengo que chequear youtube facebook twitter vistes todo a ver quién me mandó quien me pidió saludos y no sé si ya lo saludé o no por eso viste siempre hago el preguntarle al capo ahí es donde pido que la gente me haga recordar y me manden saludos a esto me dice mando de saludos este el otro es un quilombo viste pido disculpas pero por eso hago el preguntar al capo viste no sólo para preguntarme sino para mandar saluditos así que todos los que me pidieron saludos viste lamentablemente van a tener que esperar a otro preguntar al capo que más o menos una vez al mes viste voy a tratar de hacer así que bueno vamos a lograr el grano y la gente está esperando que compró el capón black fridays comencemos con lo tranqui con lo tranqui yo apenas se hicieron las 12 de la noche de miércoles pasando a jueves ya y habilitaron todos los precios viste de golpe bajaron y yo tenía un par de cositas en vista viste tenía más que nada un par de juegazos que va a estar de baratos viste que mostren las ofertas y después tenía hay un electrónico que le tenía ganas viste que eso lo dejo para el final que es lo más potente así que arranquemos con lo más tranqui peliculitas no tenía pensado comprar películas viste pero cuando fui a walmart al día siguiente tan regaladas y tiene un par de blu-ray que hay películas que quizás no me las compré o las tenía grabadas así viste este en dvd viste pero para tenerlas en calidad grosa en blu-ray y por ese precio arranquemos este es un combo de gremlins y los goonies un clásico tres películas clásicas en blu-ray esto 7 dólares estaba que estaba así ahora porque me la chorean mis sobrinos se recoparon los chabones me la chorean no me la devolvieron pero bueno detrás de tres películas clásicas de los 80 viste por 7 dólares viste zarpado así que estas no son películas que no en sí no las he visto viste cuando era chico y nunca las grabé pero así que arranquemos cuando vi esto viste dije interesante son tres películas bien ochenteras a los que le gusta pero sigamos peliculitas clásica de arnold conan destroyers esta es la 2 es la segunda que hizo de conan viste y lo grosso yo ya la tengo en dvd esta película pero estaba a 4 dólares o sea no le podía decir que no viste viste arnold un clásico pero seguimos con la onda medieval también la había grabado en dvd esta de habit estas no es la versión extendida viste es la versión normal pero viste esta estaba creo está a 6 dólares digo 7 7 dólares y lo bueno que te trae la traía la copia digital viste le traen dvd blu-ray o sea era el combo está buenísimo entonces me interesó también leí duro the habit desolation of smog esta es la 2 también otra película que la había grabado pero es también el combo blu-ray dvd y la copia digital así que buenísimo este también no es la versión extendida pero la versión pretendía está a 20 mangos entonces estas 6 dólares no viste la diferencia la verdad está creo que estaba nueve pues está no que está la compré en target no en google man pero igual viste desarpado y después esto me sorprendió también por 7 dólares la trilogía del señor de los anillos yo la tenía esta sí tengo la versión extendida la trilogía en versión extendida pero en dvd la tenía entonces como estas son las versiones de cine digo bueno los tengo en blu-ray y las tres películas a la trilogía existe es zarpado es entre los tres disquitos por 7 dólares así que no le pude decir que no arnaldo arnaldo feliculitas así que terminamos lo que es peliculitas le di masas a esas viste muy groso ahora comenzamos con los juegazos los juegazos compré todo en en amazon pero hay uno que lo compré en best buy porque en amazon lo tenían lo tenían más caro viste así que comencemos también con lo tranqui acá tenés xbox 360 fable 3s este es un juego que me había quedado pendiente y lo que estaba a 9 dólares viste en amazon y ahora estoy medio ocupado le estoy dando más al lords of the fallen estoy medio ocupado volando así medieval de fantasía entonces viste le di duro pero este juego yo jugué al 1 lo jugué entero y el 2 también lo no lo terminé pero lo jugué y me faltaba el 3 viste la serie fable yo lo bueno que tiene esta serie que recomiendo o sea vos tenés depende de tus acciones el chabón viste seguís un camino de bueno o malo viste y logroso lo que tiene es el carisma de esta serie es bastante gracioso viste está hecho por un estudio inglés muy duroso que es el cómo se llama lion head studios así está si lion head studios y está muy bueno viste el carisma que tiene viste el tipo de humor y eso es lo que me gusta de la serie y muy grosso si te gustan los juegos de acción aventura este lo recomiendo lo único que es exclusivo de xbox creo que el primero salió para pc nada más así que muy durosos juegazos este es un clásico y nunca le había dado más y justo ahora lo pusieron en oferta más para xbox skyrim viste este es un juegazo yo las elder scrolls elder scrolls perdón tiene lo tengo la mayoría a partir del creo que tengo el 3 después no me acuerdo cómo se llama el 3 el 4 que fue para la anterior si no 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 el 4 había salido para el xbox 360 también morrowing creo que se llama y este skyrim viste no le había dado a masa porque hay una versión que te trae todas las expansiones viste pero este estaba estuvo en ofertita casi la compro pero no hice no llegué justo cuando la fui a comprar ya la habían subido el precio pero estos juegos son larguísimos digo al peor las expansiones y con suerte completas el juego normal viste es tan largo pero también viste juego de fantasía medieval de mundo abierto y este considero un clásico viste tuvo muy buena crítica pero bueno una deuda que también tenía si las consolas viejas siguen dando juegazos como puedes ver estos son juegos que tenía pendientes viste de la 360 así que aproveché viste ahora que estaban re baratos el skyrim estaba creo lo han puesto 8 dólares también zarpado y ahora pasamos a la play 3 play 3 u otro juego tenía pendiente también es un juego quizá bastante no sé si mucha gente lo conoce este 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 juegazo es bien simple te tiene que gustar el anime es como que estás viendo es un juego bastante muchos lo criticaron porque no tiene mucha jugabilidad de por sí es como estás viendo una película o un anime interactivo viste como heavy rain vistes ojos que tenés que apretar justo en el momento pero si tiene partes obviamente de jugabilidad pero yo por lo que vi está muy bueno pero es muy algún estilo anime viste con el chabón cacho de poderes una onda me agrada un bol viste pero está bueno pero si te gusta también lo recomiendo si no te gusta el anime no sé si viste acá la onda y bastante el tema de que no no hay tanta jugabilidad viste no es un juego que eso es bastante es interactivo pero es como que estás viendo una película interactiva con si mirarías una película de anime interactiva así que así que bueno ayuda de su rata mientras jugadas tenía la lo tenía en deuda creo que estaba 8 dólares lo conseguí también bastante baratito siempre rondan los 20 dólares ponerle skyrim este está 20 dólares normalmente y lo justo ahora black friday lo puse a ese precio y le digo lo viste son juegos tenía pendiente otro juego tenía pendiente siguiendo la onda medieval este el kingdoms of amalur reckoning este es un juego que este supuestamente esto lo crearon tres chabones regrosos viste la ahí dice los nombres uno es un escritor de así de fantasía muy grosso el otro es Todd McFarlane que es el creador de Spawn y el que tiene la empresa de todos los muñecos viste el otro ya no sé quién es pero supuestamente viste es como se unieron estos flacos regrosos para hacer un juego que tuvo buena crítica este juego parece está muy bueno también de la onda así como el orso de fall en viste estos juegos dark souls un anda así quizás un poquito más de mundo abierto pero también su juego tenía pendiente y también lo que te lo conseguía 10 dólares este realmente ronda los 20 viste así que juegazos de play 3 que el capo tenía pendiente a ese precio no le ponía a decir que no y ahora llegamos a play 4 play 4 un juego que lo tuve que dejar afuera porque ya era demasiado viste que yo cuando lo voy a jugar prefiero esperar viste en algún otro momento que era el alien isolation que es eso le tenía ganas y estaba a 30 dólares viste lo bajaron pero compré decidí comprar estos viste digo ya con esto encima estoy jugando todavía los otros que le di masa y también quería aclarar al grand theft auto 5 el far cry 4 que el out y me venía insistiendo que le dé masa y bruni son amigos y el tema de la oferta esa es la cara yo por eso esperé a black friday o quizás lo ponen en oferta pero no estaban eso no lo bajaron el precio y ahí en el videíto yo muestro viste cuando estoy revolviendo que está el grand theft auto 5 para play 4 pero no tiene ningún sticker nada que estaba en oferta salía al precio normal así que bueno viste no lamentablemente no le di duro todavía esos juegazos muchos me piden también para jugar online pero cuando le dé duro voy a avisar viste vayamos a los juegazos de play 4 este cuánto estaba a este me salió 30 mangos un juego que salió hace poco sleeping dogs este jugazo lo que me sorprendió que esta es la edición limitada se ve que todavía tenían viste y lo bueno que tiene la edición limitada tiene como un librito viste con el arte no sé qué mierda para que te muestre un tach este trae el arte par d de boludeces estamos en este tipo un librito todo guacho capa durita muy grosso viste ya está el juegazo y este es un juego también que tenía deuda para play 3 y cuando escuché que le van a sacar para play 4 y bueno lo espero para play 4 con gráficos mejorados y encima lo grosso que te trae todos los extras todas las las expansiones te las trae viste lo mismo que hicieron con otros juegos viste que los lanzan para la play 4 está muy bueno es como un gran tefalto para los que no saben eso como un gran tefalto pero todo asiática la onda viste el chabón está en hong kong es un policía encubierto y está muy bueno cuando el sistema de pelea es como el de batman viste medio parecido un par de cositas le cambiaron pero es así viste que con un botón atajadas viste contra atacadas y con otro botón viste atacadas entonces está muy bueno muy muy este muy durosa versión de play 4 bastante está bueno los gráficos viste se nota en toque mejorado pero tampoco es tan abrupto no eran gráficos de play 3 de saque pero si este es un juego tenía en deuda y lo vi en 30 mangos decidí por este en vez del alien viste este es un juego que este tuvo buena crítica fue recomendado por muchos chabones viste así que leí durísimo y muestra parte de atrás a ver un toque decidí poder hacer esta tomita para no tener que levantarme así que bueno sleeping dogs a full leí durísimo está muy bueno viste la cajita como viene y después en otro juegazo que le di duro era de esperarse shadow of maudau este juegazo muy bien ese le tenía ganas hace rato son juegos viste que no le di duro porque este justo salieron en la época que estaban saliendo todos los juegos juntos y pero ves viste adentro abrís y no te trae una mierda es una propaganda el manual inexistente te trae un par de códigos lo bueno viste era la versión que es la la versión de viste cuando compras los juegos apenas te apenas salen te traen algunos extras de yapa y traía todos los extras así que buenísimo y justo también vengo copado con esta onda y este 25 dólares está así que buenísimo en amazon no tenían a 30 viste me sorprendió pero en vez de ahí estaba 25 y lo que quería comentar lo poco que jugué este juego la premisa es bien simple es arkham city o arkham asylum pero en el universo lord of the rings el juego es la misma temática la misma combate el mismo sistema de pelea viste de sigilio viste que tenés que ir escondiendo si está muy parecida se ve que los flacos y este juego es como se inspiraron con el batman y hicieron un juego viste basado en el universo del señor de los anillos pero con con toda la misma mecánica pero o sea por lo no está buenísimo tiene muy buenos gráficos viste la si te gusta el arkham city la serie de arkham de batman está espectacular viste pero es eso es tipo igual la la como es el mecanismo zarpado viste pero muy grosso está muy bueno este juego la verdad que me sorprendió muy grosso los gráficos y la jugabilidad y encima que me copan los arkham así que buenísimo y eso fue lo que fue lo que es juegazos leí grito viste este tuve que dejar afuera en la el alien as isolation porque ya era demasiado viste o no lo voy a jugar digo si ya con todo esto peliculitis y estas son las películas que leí duro y ahora para el final dejé la compra más potente que esto lo tenía en vista hace rato este vamos a mostrizar acá estás listo en esto esto es algo que me sirve también un poco para el laburo entonces viste por eso leí duro y también para youtube viste tenés sony es la una camarita d es como de lentes intercambiables viste pero compacta la diferencia a una cámara normal de lentes intercambiables esto le va a interesar a pedri creo que es fotógrafo este long fingers no no recuerdo bien pero había un par de fotógrafos ahí sí no sólo pedro y otro también ahora no me acuerdo pero este así que acá tenés como es no me acuerdo si el amor no no me acuerdo quiénes quiénes sean los fotógrafos pero sé que no lo grosso que tiene que te trae el mismo sensor ves acá te muestra el mismo sensor que las cámaras viste de lentes intercambiables y encima es con lentes intercambiables y la te trae la pantallita que te podés ver a vos mismo viste eso es ideal para grabar viditos así como éste así que quizás después empieza a grabar con esta camarita también pero lo grosso me sirve para mi laburo es para cuando filmase cuando filmó los videoclips y cosas para viste las tiene una onda más cinematográfica viste esta cámara eso es lo bueno la cámara que yo tengo normal como es una no tienen visteza el eso que tienen las cámaras estas esa onda que en la parte de atrás es como que se se ve todo así borroso viste y a ver si no hay ya lo aparte de no hay un boxing pero este si te trae para el cargador viste lo básico lo grosso de esto que quería comentar es lo que esta cámara el precio normal es 500 dólares no y en oferta a veces la ponen a 400 y para black friday estaba 300 o sea por ese precio no existe ninguna cámara de lentes intercambiables viste a ese precio son las muy tiene que ser como de muy bajo nivel que es ello pero esta cámara viste por ese precio zarpado por eso viste le diurísima traen wifi tiene todo lo grosso que no lo compré en amazon porque en otra en otra página es una empresa de nueva york viste que te trae un kit de regalo entonces yo listo y mira lo que me trajo o sea te traía la memoria una memoria de 6 gb marca toshiba acá no dice pero ya la instalé adentro por eso que no está me traía el un kit viste para limpiar el lente viste está muy bueno para que te muestras así rápido esta es la empresa se llama adorama empresa nueva york y detrás de todas las boludeces se le va a estar cayendo la baba a pedri y después te traía un filtro viste todo esto de regalo incluido en el precio viste zarpado por eso ley masa con esta empresa este filtro es para proteger de los rayos este ultravioleta viste dice para que es como que te te cuida viste la luz del sol y eso y bueno y esto traía la como se llama la mochilita para cargarlo no me sabe la palabra ahora está muy bueno y ahora ahora justo la puse acá te voy a mostrar la camarita justo tenía acá muy droga lo que tiene de re chiquita viste esta fue la compra grosa del capo es es la a 5 5.000 a de alfa creo que se llama primero que es una cagadita viste zarpada y acá tenés ves la la bandallita atrás así y viste y te puedes ver a vos mismo tuc sigue zarpado el lente es muy grosso es re chiquitita viste lo que tiene que muy bueno el zoom viste súper silencioso pues las este tipo de cámara generalmente hace ruido eso viste y el foco automático es zarpado viste también así que muy grosso viste ahora tenés impresionante así que muy grosso esta fueron fue la compra potente del capo para el laburo viste me recibe y también para youtube viste necesita otra camarita para no hacer siempre la filmadora que yo uso para mi laburo y yo le llegue a pasar algo así me mato viste son cámaras más caras viste son cámaras profesionales y esta es como más tranqui y es zarpada la calidad que tiene es como al pedo viste así que bueno ahí tenés este después si quieren que haga un tour bueno igual voy a estar filmando viste con esta este te prendo ahí un toque ves cuando la ponida es de zarpado ves acá tenés al capo ahí está ves tú ahí tengo estriza ahí se ve insane muy grosa la camaritics así que me copa eso cuando se guarda no me sorprendió muy bueno viste la calidad es full hd todo viste y más que nada para filmar no tanto para fotos yo no soy mi hermana es la fotógrafa yo soy el que el videógrafo así que lo que me interesa es está muy bueno una onda más cinematográfica viste tiene estas cámaras y cacho el sensor viste el sensor este es más grande de esta cámara es más grande que la que la que uso para filmar viste son sensores zarpados así que bueno esas fueron las compritas esto no es goce sólo comparto la emoción las compritas del capo de black fridays black fridays espero que les haya gustado gente hay juegazos acá para rato no sé cuándo los voy a jugar pero hay que hay que seguir sumando a la colección no así que bueno espero que les haya gustado el videíto este no se la toquen mucho y nos vemos en otro videíto del capo chau gente capo